La lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite En cambio las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas El Esposo tardaba, les entró su sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salida a su encuentro Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis Mientras iban a comprarlo llegó el Esposo y las que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco Por tanto velad, porque no sabéis el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos hoy con esta parábola muy conocida de las vírgenes prudentes De las vírgenes necias Fácil de entender, porque es lo que parece que hemos de entender un poco Como eran las bodas en tiempos de Jesús Solo para lo que necesitamos para la parábola Y hablamos de la celebración de la boda Porque la boda en sí ya se había hecho con los esponsales Que era allí entre los padres y los novios Donde se decidía ya la boda un año antes de lo que sería la celebración Pero ya estaban casados Un poco como pasa con José y María Ya estaban casados Pero no vivían juntos Hasta que no hay la celebración de la boda Es en ese momento en que María queda Embarazada por obra del Espíritu Santo Pues bien, cuando llegaba el día de la celebración Las bodas se hacían siempre por la noche Cuando se iba al sol Empezaba lo que era la boda Y el novio iba a una casa donde se habían reunido A veces iba casa por casa donde estaban las vírgenes O sea, las mujeres, las sigas casaderas Y que todavía no se habían casado Iban, acompañaban con luces al novio en medio de la noche Iban a buscar a la novia Y entonces de allí entraban en el banquete de bodas Y si había en ese pueblo alguien que fuera sacerdote El sacerdocio levítico bendecía a los novios Y entraban entonces en la celebración del banquete Jesús coge esta imagen para hacer una parábola ¿Qué es el banquete? El banquete es el reino de los cielos Y la salvación eterna Con Cristo siempre ¿Quiénes son las vírgenes? Estas diez vírgenes nos representan a cada uno de nosotros Que vamos de camino O nos preparamos al banquete eterno A la salvación eterna, al cielo Y entre ellas diez, ahí que nos representan Digo a todos nosotros Están las prudentes y las necias Prudente y necia Aquí coge un sentido muy especial La prudente es la que ha vivido Desde la fe y desde la caridad Y por eso tiene este aceite Este aceite no es un aceite Esto es una parábola Ese aceite que da esa luz Que es para poder entrar En el banquete Y acompañar al novio Ese aceite Es el fruto de la gracia Y de las obras de caridad No es un aceite Que se compra y se vende Por eso aquí cuando Les falta el aceite A las otras Y dicen Ir a comprar Es una ironía A Dios no se le compra No se puede Nos podemos dar De nuestro aceite Hay mucha gente que dice Pero que egoístas Si tienen aceite ¿Por qué no lo dan a los otros? Es no entender Nada de la parábola Pensar así No es que esto es anticristiano Esto es al revés Esto es totalmente cristiano La salvación No es de grupo La salvación Que sí Que se da en la iglesia Pero es personal El encuentro con Cristo Será personal De cada uno Y necesitamos ese aceite El haber vivido aquí Cristianamente Bien El vivir desde la gracia Con las obras de caridad Y misericordia Si no hay eso No hay nada Bien Están las diez Cinco han traído aceite Están Ya para la boda Están para ir al cielo O no Cinco llevan el aceite Cinco llevan las buenas obras Las obras de caridad La gracia de Dios Que han vivido día a día Y llegan con toda la gracia de Dios Y las otras Que en apariencia Son iguales a las demás Pero han vivido desde el egoísmo Desde el vivir solo para ellas mismas No han vivido la gracia No han hecho las obras de caridad No se han tomado en serio a Cristo Así que van sin aceite Pero en apariencia Son unas y otras normales Hay muchas otras parábolas Que lo dicen No arranquemos La cizaña del trigo Convive la cizaña y el trigo Hasta que llegue el momento Final Porque podríamos arrancar también el trigo Si arrancamos la cizaña Por eso muchas veces Bueno y esto muchos santos Lo dicen esos santos místicos Mucha gente que parece buena No lo es Y gente que popularmente es mala No lo es Y gente que todos dan por condenados Y se salvan Y gente que todos dan por buenos Y se condenan Y esto ya me lo habréis oído muchas veces Esto lo explica en su vida Precisamente Santa Teresa de Jesús La doctora de Ávila La gran Teresa Bien La maestra de nuestra Santa Teresita Pues curioso es Llegan las diez Que representan a todos nosotros Y dice que Están esperando al novio Y se duermen En la parábola este dormirse Representa la muerte Llega el momento de la muerte Se duermen Y a medianoche Llega el esposo El momento de la resurrección Y del juicio Y solo en ese momento Cuando llega el juicio Entonces se dan cuenta De que no tienen aceite De que no han vivido bien De que su vida Ha sido un fracaso absoluto Aunque No se daban cuenta de nada Mientras estaban en la tierra Vivían en su egoísmo propio Y no se veía nada Dadnos de vuestro aceite Imposible Ese aceite no se da Ni se vende Y por eso esa ironía Iroslo a comprar Y dar a tienda Primero que tienda Está abierta a medianoche Ninguna Pero bueno Porque ya es El momento del juicio Y ya han pasado por la muerte Entonces se hace claro Todo lo que es nuestra vida Quienes entran al banquete Las que llevan el aceite Las que viven en la gracia de Dios Las que han hecho las obras de misericordia Las que han vivido cristianamente bien Y las otras Creyendo que a Dios se le compra Comprando aceite de este Hay mucha gente que piensa Que a Dios se le compra Haciendo un par de acciones Haciendo un par de obras de caridad Y ya está Y hoy ha cumplido Y no La gracia de Dios Es mucho más que hacer Un par de obras de caridad O de sentirse muy buena persona Porque un día ayudé A un fulanita o a fulanito Es otra historia Bien Estas entran en el banquete Las vírgenes prudentes Las otras Cuando quieren entrar Encuentran ya la puerta cerrada Señor, Señor, ábrenos Y el Señor responde De forma durísima En verdad os digo Que no os conozco Si cogiéramos Todas las demás parábolas Que hablan de lo mismo Añadiríamos A vosotras Nos conozco Porque hacéis el mal Porque no habéis hecho el bien Porque Se os dio la gracia suficiente Para que hicierais todo el bien Y no hicisteis Nada Vivisteis desde el egoísmo Nos tomasteis en serio Al novio que es Cristo No podéis entrar en el banquete Y aquí parece que sea Dios el duro Y desajusto al revés Es el Dios que nos da Todas las oportunidades Y nos lo da todo Para salvarnos Y nosotros Creemos que lo podemos Comprar fácilmente Con un par de acciones Como si le pudiésemos Tomar el pelo Y Dios Ante la bondad Es misericordioso Total Ante Aquellos que no quieren Convertirse Solo queda Cuando no quieren La misericordia Solo quiere la justicia Ese es todo el mensaje De Jesús A Santa Faustina Kowalska Que es el mensaje De ¿Quieres misericordia? Aplica la misericordia Pide a Dios Perdón de tus pecados Conviértete a Él Deja el mal Sigue el camino del bien Que prometiste En tu autismo Pero si no quieres Hacer caso Si no quieres Aceptar esta misericordia De Dios Que comporta Un cambio de vida Solo queda Una cosa por hacer Que es la justicia Y cuando se aplica La justicia Sin misericordia Solo te queda La condenación Por eso hemos de ir Con mucho cuidado Las A vivir Cristianamente Bien Jesús nos lo dice Clarísimo En las parábolas Y así Después de decir En verdad Os digo Que nos conozco En otras parábolas Nos lo dirá A nosotros De otra forma En verdad Os digo A vosotros Malignos Que hacéis el mal Pero como Si nosotros Te seguíamos Podríamos decir Pero si íbamos a misa Pero si de tanto en tanto Rezábamos Si te habíamos oído Tantas homilías Sobre ti Pero si Nos conozco Porque obráis el mal No basta estar cerca De otros cristianos No basta Creerse Que uno es bueno Sino que hay que Seguir a Cristo Hacerle caso Tener Como único maestro A nuestro Señor Y entonces Nos daremos cuenta Lo que es el cambio Radical De cada uno Que ha de hacer Para vivir en sí mismo La gracia de Dios Que es la que nos abre Las puertas De la vida eterna La gracia de Dios La gracia de Dios